¡Haila! ¡Hoy nomás! ¡Safiraz! ¡Y no se quiza! ¿Qué es eso? 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 ¿Dejada llamar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dejaste, detrás de mi corazón? Solo te pienso sorprender, solo te pienso sorprender No te pienso sorprender, solo te pienso sorprender Yo te amo, yo te amo a ti, y tú lo amas a él No me conformo, porque soy conmigo, soy aprecioso y te bendigo No te preocupes, en esta vida, si sigo conmigo Tus comentarios, tanto es bueno, no te puedo dar No te quiero, te necesito, y no echa el ataque No se sientas, es que el cualquier, es que saldría ¡Porque! ¡Oye! 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 Amigo, soy deliciosa, mi enemigo, no es probable que esta vida se sienta conmigo Tus comentarios de que soy bueno, no hay una boda, ni los dijeros, te necesito Y no hecha el traje, no sé si entiendes este lenguaje, no es que sangre y morir No me conformo, no soy tu amigo, soy deliciosa, mi enemigo, no es probable que esta vida se sienta conmigo Tus comentarios de que soy bueno, no me incomoda, ni los dijeros, te necesito Y no hecha el traje, no sé si entiendes este lenguaje, no es que sangre y morir ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver conmigo, vamos a ver! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!